Impresoras Hola, hoy vamos a hablar de las impresoras Recuerda que impresora es el mecanismo que imprime sobre un papel Hay distintos tipos de impresoras y distintos tipos de conexión en cada uno Hay impresoras a blanco y negro, a color, hay impresoras de impacto y demás Ahora vemos rápidamente de ellas y su mantenimiento Empecemos Vamos con la primera tipa de impresora La primera tipa de impresora que tenemos es las impresoras de inyección de tinta ¿Cómo funcionan las impresoras de inyección de tinta? Tienen unos tanques de tinta que se displazan por conductos a través de una cabeza La cual expulsa esta tinta, la cual se imprime sobre el papel Son chorros que están imprimiendo pequeñitos y conforman las distintas letras Las hay impresoras de tinta a color y hay impresoras a negro Segundo tipo de impresoras, las láser ¿Cómo funcionan las impresoras de láser? Es un rodillo sobre el cual por efectos eléctricos se le fija una imagen Esta imagen que se fija absorbe un tóner el cual se imprime sobre un papel y a veces quemado para que quede ahí fijo La impresora de láser es la que más lápiz imprime Más que todo funciona a tinta negra, no a color Térmica ¿Cómo la térmica? Es la que quema el papel Ejemplo de estas son las que utilizamos en las legisladoras de bancos o demás oficinas La de impacto Es aquella que tiene una cabeza compuesta por agujitas las cuales salen, imprimen sobre una cinta y a esta la es sobre un papel Y tenemos la impresora por defecto que traen los equipos de cómputo que es la impresora virtual Que es este en formato PDF La de impacto se utiliza más que todo para oficinas donde se utilizan formas continuas para la impresión ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero que todo tenemos que tener en cuenta el controlador que se instala El tipo de cable, el tipo de conexión Algunas funcionan con puerto USB, otras funcionan con puerto paralelo ¿Qué más debemos tener en cuenta? Si es a color o blanco y negro Las de color, por lo general que son las de chorro de tinta Utilizan distintas cabezas y distintos tanques de color Estas, ¿qué cuidado debemos tenerle cuando las instalemos? Aparte de la instalación del controlador Debemos tener cuidado con la cabeza Que no se tape Ya que si esta se tapa, pues no imprimirá ese color También tenemos las otras impresoras Que son las de Que tenemos por defecto Las que tienen opciones predeterminadas que tú puedes imprimir Estas se configuran dependiendo de cada impresora Algunas también funcionan por Wi-Fi, por Wi-Fi o por Bluetooth Wi-Fi que esté conectada a las LED Bluetooth que esté conectada a un equipo Y también podemos conectarlas para todo un grupo O para todo un sistema de trabajo Tenemos que tener en cuenta que los cartuchos que siempre se utilizan para Volver a inyectarle a estas impresoras Sean los originales Nunca utilizar cartuchos de segunda mano Nunca teintintar Siempre que utilicemos un solo de tinta, limpiar la cabeza con un poquitico de alcohol Y un clapito semi-húmedo por este alcohol Cuando sean las de impacto que son agujas Tú le echas un poquito de tina, un poquito de alcohol Y la cabeza para que esté boto de espuma que se genera adentro Las de láser Tener en cuenta es nunca tocar el tambor Porque este si se toca se raya fácilmente Siempre se debe limpiar y lubricar los mecanismos con aceite silicorado ¿Qué mecanismo se limpia? Básicamente todos los que tengan lavamientos Sobre el eje que se desplaza la cabeza impresora en el caso de las de impacto Se lubrica con este tipo de mecanismos Los lodillos alimentadores C Por donde ingresa el papel Se limpian con alcohol o con tiner Pero con un tiner muy suavecito Para que este absorba todo el mugre que tenga ¿Cómo sabemos que están dañados o sucios elementos cuando brillan? En fin, estos son los mantimientos y las cosas que debemos tener con la impresora Muchas gracias, nos veremos en la siguiente clase